¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un miércoles más a Deporte en Femenino. Hoy tenemos con nosotros, bueno, pues a unas caras ya conocidas que nos han visitado en varias ocasiones, que pasa a presentar, Coby Juez y Luna Martínez. Ellos pertenecen al Club Ciclista de Asturias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por volver a acompañarme aquí de nuevo. Ya podremos decir que sois VIPs. Es un placer siempre, siempre es un placer venir. Vamos a hacer un poco un repaso de todas las actividades que habéis realizado a lo largo de este 2024, sobre todo en estos últimos meses. El pasado marzo, bueno, realizabais las hermanadas con clubes y entidades. ¿En qué consistía, bueno, pues al final esta actividad y cómo fue? A ver, este año, bueno, por lo que estamos aquí en el programa, sobre todo queremos destacar lo importante que es colaborar con otras entidades, sean públicas, privadas, deportistas o de otro carácter. Y, bueno, sí, comenzamos y en febrero ya colaboramos con la carrera Galván, apoyando, como comentamos otras veces, siempre damos difusión a todas las actividades que pueda haber así, solidarias, carreras o relacionadas con el deporte y demás. Y fuimos algunas de nosotras a la carrera Galván ya en febrero. Y en marzo, como comentabas, pues ya empezamos a colaborar también con una actividad, con el club de montaña Ama Torre Cerredo, con una actividad de raquetada nocturna, que fuimos al refugio de La Raya y, bueno, ahí estemos un fin de semana fenomenal. Y, bueno, nuestra compañera Bellasturno, Elia Rojo, pertenece también a ese club que es guía de montaña y, bueno, la verdad que lo pasamos muy bien. Así comenzamos con nuestras quedadas con otras entidades. ¿Se prevé volver a aguditar, bueno, pues esta actividad del próximo año? Pues nosotras deseando repetir. El año pasado ya habíamos hecho también con Noelia alguna ruta de montaña y, bueno, la verdad que muy bien. Resulta súper bien, o sea, que esperamos que sí. También, bueno, el pasado marzo realizabais la Mesa Redonda de Mujer y Deporte en Gijón. ¿Cómo fue al final este evento? Pues sí que fuimos por el día del 8M, pues fuimos al CODEMA, al Colegio Corazón de María de Gijón. Bueno, nos invitó un amigo que es docente y organizaba toda la Mesa Redonda y la verdad que para nosotros fue un honor por estar al lado de deportistas y campeonas, pues como Carmen López, la surfista, como María José García, la entrenadora, también es docente y nutricionista. También la campeona de Muay Thai, Joana, también es guardia civil. También estaba Cristina, la karateka y la boxeadora Minerva. Y la verdad que sus historias de vida impresionantes, como calaron en todos los alumnados y aprendí un montón de sus vidas. Y, bueno, cómo no resaltar las vidas de estas mujeres que han hecho de su pasión su profesión. Bueno, pueden tener más profesiones, obviamente, y que han destacado. Y es un ejemplo para todos los niños y niñas que estaban allí presentes. Todos llevamos algún objeto que nos caracterizara a nuestro deporte. Y, bueno, los críos fueron viendo las medallas, o los guantes, o las zapatillas de ciclismo, como van enganchadas. Bueno, cada uno contó sus peculiaridades de por qué hacía deporte, qué le aportaba, lo que había conseguido. Y, bueno, fue muy enriquecedor y muy agradecidos tanto a Jorge, el docente que lo organizó, como allí al colegio. Bueno, lo podéis ver ahí las fotos que van saliendo. Y, bueno, fue una oportunidad que tratamos de aprovechar. Al final son historias, bueno, pues de unas mujeres que están naciendo, pues por así decir, historia aquí en Asturias. Por ejemplo, la historia de Carmen López, muy conmovedora. Y, a pesar de ellos, una historia, pues, de esfuerzo y superación a lo general día a día. Que, bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Fue un placer tenerla con nosotros. También, por último, realizasteis la presentación del Club Villas Púres en el ESL AERÍA de Oviedo. ¿Cómo fue, al final, bueno, cómo es, al final, impartir esa charla para los más pequeños, bueno, también no tan pequeños, sino también para secundaria? Sí, estuvimos presentes en el CIPES de la AERÍA de aquí de Oviedo, presentándonos un poco, tanto como club como mujeres deportistas. La verdad que resultó súper fácil porque la atención que pusieron, el interés que pusieron, la verdad que nos sorprendió la primera vez que hacíamos este tipo de actividad. Era como muy nuevo para nosotras. Y resultó, además, también aprendimos un montón de ellos, de sus preguntas, de sus inquietudes, de realmente hasta qué punto conoces el deporte y la mujer, y sobre todo el ciclismo, que era lo que íbamos a presentar, así que para nosotras fue una experiencia única, la verdad, y para repetir, evidentemente. Sí, evidentemente teníamos a hacer, siempre intentamos hacer actividades de difusión y sensibilización, y ir a los centros educativos era una asignatura pendiente, y surgió también la oportunidad porque entre las socias del club hay docentes y maestras que trabajan, y Natalia Peyus, la presidenta, trabaja como maestra en ese centro educativo, y pues aprovechamos. También realizasteis, bueno, en mayo, tuvisteis otra presentación en el centro educativo, como es el caso de Cilinanera también. Sí. Al final, ahí ya, bueno, era más destinado a los más pequeños, pero ¿cómo va la participación de los alumnos en estas charlas? De la misma línea que la iría, aquí solo impartimos la charla también de sensibilización del metro y medio, de las normas viales, aquí nos centramos un poco más también en eso, no solo en qué hacemos y cómo lo hacemos y qué llevamos y qué no, sino también en sensibilización de las normas viales y del metro y medio de separación, que también hicimos una campaña para... Sí, sí, que estuvisteis hablando de ello aquí. Pues en la misma línea, o sea, sorprendentemente estaban súper interesados, o sea, fue algo que nos sorprendió también, para bien, el que quisieran aprender, preguntar, o sea, fue para repetir. Pero estaba muchísimo atención y participaron mucho con preguntas, de hecho había algún crío que practicaba ciclismo. Hugo, que es, bueno, en el colegio al que fuimos también, bueno, fue por mediación de, mi hija está en ese colegio, entonces por mediación de directivos y la jefa de estudios, pues me atreví un poco más a pedirlo, y entonces pues hay muchos críos que conocí allá, y entre ellos Hugo, que hace también ciclismo, bueno, él está en, si lo diré, hace... Se me fue... Una modalidad de ciclo cross. Sí, una modalidad de ciclo cross, no, es que ahora se me fue el nombre, pero bueno, también está compitiendo, y la verdad que es un chico que lo está haciendo súper bien, y se merece también que, oye, que se le tenga en consideración que los chicos y las chicas podemos estar compitiendo al mismo nivel, y él es uno de los que lo está haciendo muy bien, la verdad, aunque ahora mismo se me había olvidado la modalidad, pero sí, sí, él está también compitiendo. También, bueno, a lo largo de este año también habéis... También fue el hermanamiento, perdón, por el club de la Mollerada, bueno, por lo que hemos tenido aquí, gracias a la recomendación vuestra. ¿Cómo fue al final ese encuentro ciclista en el Consejo de Castellón? Pues, bueno, como bien dices, Inés de la Mollerada se puso en contacto con nosotros a través de las redes, y, bueno, formando parte de su club también hay mujeres que practican, bueno, como casi siempre, la gente no somos de una modalidad de deporte, solemos practicar igual muchos, entonces había las que practicaban ciclismo también, y, bueno, tenían ganas de conocer el club, de salir un poco en compañía también, y al final organizamos para el 28 de abril una quedada de la Mollerada con Villasturis, una ruta cicloturista por el Consejo de Aviles y Castrillón, pasamos y ya salgo también, y, bueno, lo organizamos, yo trabajo en el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Castrillón, que, bueno, allí nos recibió el director del Patronato, y también nos acogió, y nos hicieron, bueno, un apituallamiento y demás, también la concejala de Igualdad, Lourdes, de la Mujer, y, bueno, la verdad que nos sentimos súper acogidos, ofrecieron que para lo que quisiéramos que ahí estaban, y, bueno, nada, la verdad que creo que resultó muy bien, se quedó muy a gusto todos, no hubo ningún incidente, disfrutamos de la ruta, y, nada, salió fenomenal. Bueno, he realizado un montón de actividades este año, pero, bueno, las ya mencionadas no han sido las únicas, también este, bueno, este mes, la pasada semana, concretamente, realizabais el hermanamiento con la ruta BTT en la zona alta de León, que cómo es, al final, para los socios del Club de Asturias, al final, tener tantas actividades, encima, con otros clubes. Pues esta actividad también la organizaba Noelia Rojo, de Amatorre Cerredo, que también lo ofreció al club, tenemos preferencia también muchas veces de información, y nos invita siempre. Lo bueno que queda de estos hermanamientos, trabajar en red, clubes deportivos, es que luego nos avisamos también de sus actividades, y a todos nos revierte, porque fomentamos, seguimos fomentando la salud y el deporte, pueden asociarse nuevas personas a nuestros clubes, y todos salimos beneficiados también, podemos aprender nuevas modalidades, conocer gente, socializar, al fin, ampliamos las experiencias, las multiplicamos, es multiplicador. Y eso Noelia nos lo ofreció, es una ruta, era una ruta en la zona alfa de León, en BTT, y bueno, fue alguna de nuestras compañías de Bellas Tours, Lisa, y bueno, pues la verdad que para todos nos resulta motivador, te da también mi idea de, pues oye, esta modalidad la tenía un poco aparcada, la voy a coger otra vez, además una compañera que la organiza, bueno, al final a todos nos aporta. Son oportunidades, oportunidades de realizar a lo mejor un deporte que no habías hecho hasta ahora, o que siempre te llamó la atención y no te atreviste, pero en conjunto y con amigas, o con conocidas, o en un grupo en el que ya está organizado, pues te atreves, entonces son oportunidades también para todas, no solo para nosotros. Bueno, también es una oportunidad al final de conocer gente nueva. Sí, sí, eso de conocernos como clubes, como entidades, de colaborar, entonces son oportunidades. La pasada semana también, concretamente, bueno, el fin de semana estuvisteis apoyando el proyecto de encumbradas del patronato del Polideportivo de Siero, pero allí también, bueno, asistió una bella estour a guiar la ruta al pico Panchón de Polada y Ande. ¿Cómo al final, bueno, ¿cómo repercute esto para el club en apoyar este tipo de eventos? Bueno, pues sí, asistió Mónica Lozano, una de nuestras socias, que se había apuntado, bueno, por circunstancias de laborales no pude ir, que estaba apuntada a otro pico, pero bueno, pues al final resultó que la utilizaron de guía para ese pico y bueno, me contaba que se lo pasó súper bien, la gente muy maja, al final hacen contactos, había grupos de montaña de personas ya adultas y tal, y bueno, le contaban sus experiencias, al final se enriqueció muchísimo, dice que le encantó la experiencia, estuvo muy bien organizada y bueno, lo que decimos, que siempre que podemos lo difundimos, pues eso, para que puedan enterarse y poder ir y disfrutar y a nosotros, pues bueno, ella al contarnos su experiencia también lo puede trasladar al club para organizar otras actividades de senderismo y nos puede guiar a nosotras también otro día, porque gracias a tener que ir allí para guiar encumbradas, pues igual organiza para nosotras también, bueno, siempre al final ampliamos territorio y ampliamos actividades. Bueno, teniendo un poco, bueno, con las actividades más destacadas que habéis realizado hasta ahora, llega, pues la próxima, que es en los días del 12 al 14 de julio, el retiro trinaz, que es ya el tercero que hacéis, al final, ¿en qué consiste este reto? El retiro es un, a ver, te cuento un poco desde el principio, al club trinaz, es de Trialdón y es de Madrid y bueno, casualmente, el 2 de mayo, bueno, tenían ellos un campus en Llanes y bueno, yo llegué a estar invitada a un día a acompañarles en las rutas de salida en bici que tenían, había una pues de nivel un poco más alto y otra un poco más suave, yo obviamente fui a la más suave, bueno, fui así y entonces bueno, fui con ellos, no los conocía pero bueno, pues en la ruta fuimos desde Llanes hasta San Vicente de la Barquera y bueno, hablando pues con las chicas y los chicos que estaban allí en el campus de toda España y ya pues yo estoy en un club, pues no sé, bueno, al final, pues algo tenemos que hacer y entonces bueno, nos acabamos y dice nosotros también a lo largo del año aparte de un campus tenemos un retiro, ¿queréis que lo hagamos en colaboración? Digo, fenomenal, entonces ya empezamos a buscar una zona intermedia ellos en Madrid y nosotros de Asturias y buscamos en León en la zona de Vega Cervera que algo conozco y bueno, pues así lo montamos. Esta iniciativa, bueno, al final, esta colaboración surgió pues a través de, pues como bien me estabas comentando, pero ¿cómo se lleva a cabo al final el crear esta actividad? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Al final, pues ellos están en Madrid vosotros estáis aquí con ganas. Sí, aparte de con muchas ganas pues con una comunicación constante viendo cómo van las inscripciones, qué podemos hacer, qué puedes aportar, qué puedes ofrecer, qué puedes aportar y qué puedes ofrecer tú, juntarse y decir, venga. Organizar cualquier evento lleva mucho esfuerzo e implicación de tiempo y bueno, lo mismo lo que organiza Noelia que le asegura la mullerada, bueno, todo lo que organizamos en el club lleva mucho esfuerzo y hay mucha gente voluntaria detrás trabajando porque tienes que llamar al hotel, tienes que negociar el precio, tienes que reservar las habitaciones o tal un tiempo que te las tienen bloqueadas hasta un tiempo a ver si se inscriben al menos los mínimos que te compensa hacer la actividad, a veces sales perdiendo, pero bueno, lo organizas igual por la ilusión que te hace ofrecer algo y que salga adelante y pues eso, en comunicación constante vamos a difundirlo, venga, haces el cartel, pues ahora el dosier y a quién invitamos y el horario y qué actividades vamos a hacer y tú organizas esto o lo otro, qué monitores, hay que ir a una guía, hay que ir un fin de semana o antes previo a hacer las rutas o lo que se va a hacer en las actividades para objear el sitio in situ y bueno, lleva trabajo y tenemos ilusión que salga adelante y nos encantaría que salga adelante, que se apunte la mayor gente posible para poder sacarlo. Porque, bueno, a esta actividad se tendría que apuntar solo a gente del Club Iastudles y del Club Trinat o podría también apuntarse gente... No, no hace falta ser socio de ninguno de los dos clubes ni tampoco hace falta que seas un triatleta o un ciclista profesional ahí... No, está abierto a personas de toda España porque intentamos darle difusión también a las federaciones de ciclismo de toda España o por la zona de Castilla y León que les quedaba más tereca o Cantabria y a las provincias limítrofes que nos ayudarán en la difusión también. Y pueden ir eso, personas de toda España no hace falta que tengan un nivel alto pues en un nivel normal como tenemos también muchas personas, bueno, mayores de edad y hombres y mujeres no pasa nada, es abierto. ¿Qué creéis? Bueno, que al final ¿cómo creéis que beneficia este tipo de actividades? Pues bueno, a todos los socios o personas que en este caso participen en esta actividad. Básicamente igual que en todas las otras actividades que hacemos nos aporta enriquecernos de las experiencias de otros, el tener una actividad diferente, estar en un sitio diferente, es que te lo ofrece todo, cualquier colaboración y cualquier actividad que hagas al final que está bien organizada y hasta ahora todas están perfectamente organizadas y todas estuvieron perfectamente organizadas pues claro, al final es que te llevas una experiencia única, aporta experiencia, aporta deporte, salud, unión, conocer gente, si conoces a la gente que a lo mejor pues es esa otra persona está en otro club y ah pues bueno y vosotras que hacéis o vosotros que hacéis esto, pues me interesa, pues me apunto también aquí, entonces es que al final es lo que hablábamos siempre, es enriquecernos entre todas, el conocernos entre todas, el darnos a conocer no solo como club sino como personas y al final establecer vínculos con el deporte que es lo que nosotras realmente pretendemos, establecer ese vínculo con el deporte y con la salud. Os veo muy emocionadas a las dos con esta actividad pero vais a participar las dos en ella imagino. Yo sí. Por temas personales pues como que de momento este año no puedo, o sea, no estoy en esas fechas y la verdad es que cuando leí las fechas sí es verdad que dije no puede ser, o sea, quería ir a toda costa pero se me ha complicado. De todas maneras y es verdad que esta actividad si sale adelante y sale, bueno, sale bien fijo porque solo con la organización que se está haciendo es tremendo vaya que si me apunto se repetirá, se repetirá, se repetirá. ¿Hasta cuándo queda abierto ese plazo de inscripción para poder apuntarse a este retiro? Pues hasta este domingo 30 porque el 1 ya tenemos que confirmar todas las plazas y bueno, es muy sencillo, se meten en, bueno, en las redes de Bellas Tours o en las redes del Club Trinat, el formulario lo tienen en clubtrinat.com, rellenas un formulario, realizas el pago en el número de cuenta, bueno, son dos, bueno, el número de cuenta del club, que bueno, hemos decidido que sean el de ellos porque no vamos a andar con dos cuentas duplicando el trabajo y mandan el resguardo y bueno, la asistencia es de viernes el fin de semana, de viernes a domingo son 200 euros y que incluye el alojamiento, el desayuno, el acceso al spa que tiene el hotel, el monitoraje de todas las actividades que están previstas con un seguro también, bueno, te cuento las actividades, va a haber de, bueno, pues trae los senderismo o correr, según la gente que se apunte pues se organizan los grupos adecuados para ello, la salida ciclista, va a haber dos rutas también, una, bueno, más moderada y otra un poco de más nivel y luego va a haber dos talleres de neurociencia con una neuróloga especialista y una gincana deportiva por equipos, por grupos también, y algún regalo o detalle de haber venido al retiro y bueno, algo de cultura y de turismo y algo por allí que se hará en el tiempo, luego ya el cansancio y la disponibilidad de cada uno, si quiere descansar, si quiere, bueno, lo que quieran hacer, además estamos en un entorno muy bonito, hay un río en el pueblo, cerca hay para hacer rutas también, cascadas, playa de río, las cuevas, como un fin de semana vacacional, ¿no? Sí, llamamos retiro deportivo un poco por eso, te retiras, haces un poco de deporte pero a la vez también desconectas y estás en otra cosa. ¿Cómo está, bueno, yendo ese plazo de distribución que finaliza este domingo? Pues por ahora vamos a la mitad, tenemos un cupo máximo de 30 personas por no poner un grupo grande para que sea algo más familiar y cercano y bueno, vamos por la mitad que esperamos poder llevarlo a cabo pero ánimo, si se apunten hasta 30 si puede ser que se animen. Como bien me comentabas, bueno, asistía una doctora que en este caso es Vanessa Pitel que está especializada en neurología para realizar un taller, ¿cómo crees que, bueno, les puede dar a ayudar al final a los participantes de esta actividad esa charla? Pues los talleres que va a impartir la doctora, bueno, como has dicho, es neuróloga y bueno, es una eminencia. Este es el punto fuerte también del taller que la verdad que es una suerte tenerla porque es una mujer con una trayectoria, bueno, se formó en Argentina pero luego ha viajado, por ejemplo, ha trabajado en hospitales de aquí, se ha formado en máster doctorado, luego en Londres, en París, bueno, creo que va a ser o la va a coger el Real Madrid también para entrenar, bueno, con la técnica en la que ella se ha especializado que en inglés es TMS que es estimulación magnética transcranial, bueno, es una estimulación a través de como corrientes débiles al cerebro, yo no sé explicártelo muy bien porque para eso vamos a que nos dé el taller y va a llevar la máquina y el ejemplo cómo se utilizan esas ondas para la recuperación y las lesiones, ella lo tiene, bueno, si lees un poco de su vida, ha trabajado con enfermos de Alzheimer, con ELA, se ve que esta técnica se utiliza tanto en trastornos neurodegenerativos como en psiquiátricos como puede ser una bipolaridad o una depresión y ahora está haciendo una aplicación también al deporte en la recuperación, es como estimular los circuitos neuronales, no sé explicarte mucho más, cuando vuelva igual vengo renovada, dejo que me meta aquí los cables, ella también, pero se utiliza en el deporte también para eso, para más rendimiento, incluso tengo leído como el rendimiento cognitivo o para estrategias que decisiones tomar en cada momento o una nueva movimiento que tienes que aprender en el deporte que practiques para recuperarte de lesiones, dolores crónicos. Digamos que bueno, estés realizando un retiro que no es solo deportivo y de relajación sino también educativo. Sí, innovación. Al final, bueno, siguiendo con las actividades o volveremos bueno al final a esta actividad que es los próximos días del 12 al 14 de julio, ¿cuáles han sido al final las salidas de este año que más destacaríais? Destacamos sobre todo Ventana, ir al puerto de Ventana que bueno, fue un día espectacular, la verdad. Destacamos también pues eso, las mosquetas y como subidas más destacadas y las que, bueno, bastante participación y la vuelta a la cubilla que es que no puede faltar. O sea, la subida a la cubilla es todos los años hay que hacerla. entonces esas tres fueron las más importantes porque debido al tiempo a la climatología por desgracia tuvimos que dejar atrás muchas salidas. Tuvimos que ni siquiera nos podíamos cambiar de día. No nos ha venido buen tiempo este año en Asturias. No, 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 el clima este año nos jugó una mala pasada y entonces hemos tenido por desgracia pocas salidas de este tipo pero bueno, las que hemos salido han sido fuertes y buenas. ¿Y cuáles son vuestras próximas actividades aparte de este retiro con el Club Trinidad? Pues bueno, tenemos, estamos ahí intentando fechar otras colaboraciones una de ellas es hacer ruta, bueno, bici y surf con la escuela de surf La Surferita en Riva de Sella que hace poco acaba de abrir también. También una actividad de bici y canoas con Cali Aventura que es una empresa de turismo activo que ya lleva yo creo que la que más años lleva en Asturias que es en Boal y luego bueno con el patronato de deportes también de Castrillón otro proyecto que está en miras es hacer la primera vuelta a Castrillón femenina de ciclismo que bueno también nos resulta muy interesante tanto a ellos como a nosotros y bueno que también nos gustaría que se quedara como actividad continuada si el ayuntamiento del patronato así va adelante y nos apoya y nosotras mismas empezamos también negociaciones y empezamos también a contactar con el club de baloncesto CD Archivo de aquí de Oviedo que bueno me he puesto en contacto con el director del equipo y bueno toda la directiva que lleva él y entonces a ver si proponemos una actividad de cara a la temporada que viene porque esta ya está cerrada y todas las colaboraciones y todas las entidades colegios también que se quieran animar a colaborar bueno a que vayamos a colaborar con ellos a darles las charlas a hacer cualquier actividad de hermanamiento juntos pues estamos abiertas o sea que es que todavía no hemos cerrado nosotras la puerta a nada también bueno tenéis los retos Pelayo Pelayo que bueno que ya viene más bien de cara a octubre pero como lleváis esa preparación porque bueno el tiempo no nos ha acompañado este año este año nos está resultando un poco más complicado lo que es la preparación a nivel personal de cada una si es verdad que intentamos eso entrenar y las salidas por desgracia que iban ingreciendo es decir de más fácil a más difícil para poder preparar el reto bueno digamos que se están quedando un poco atrás pero las bellas tours sabes que somos muy fuertes somos muy tenaces y estamos saliendo como podemos y los días que podemos para poder entrenar para poder hacerlo de momento el reto Pelayo Pelayo sigue como siempre y en esas dos vertientes de modalidad un poco más fácil y un poco más difícil para poder acoplarlo a los dos niveles que pueda haber y luego pues eso el reto el reto de la vuelta lo tenemos lo estamos planteando replanteando de nuevo para que bueno no sea ni extremadamente duro ni muy fácil para que realmente sea nuestro reto y oye que tenga una cierta dificultad para ese punto de motivación de superación de todas maneras una parte importante que no olvidamos y este año y queremos dar las gracias a las hemos tenido bastantes chicas nuevas que se han hecho socias que lo agradecemos también por su apoyo también hay que tirar mucho de todas las personas nuevas que las mujeres nuevas que empiezan a andar en bici que necesita ese trampolín y ese empuje para entrenar entonces siempre las salidas bueno normales o las de nivel también más inicial tiene que haberlas siempre siempre se necesitan las necesitamos todos para arrancar el año también y luego ir mejorando y además quiero decir ya es una labor muy grande el animar y motivar a todas las personas que empiezan de cero o tienen un nivel inicial y que no se rindan y sigan adelante no con comentarios o con no tenerlas en cuenta de desprecio ni nada no todo lo contrario es que es que de ahí para arriba y si no mantenerse que ya es más que ya es difícil claro más que no hacer nada más que no hacer nada de todas maneras este año es verdad que le hemos dado más énfasis en las rutas a dar dos alternativas aunque nuestro calendario esté formado por unas rutas oficiales las pocas veces que hemos podido salir hemos dado la opción de en la misma ruta acortarla o acortar no subir o no ir a ciertos sitios acortarla o hacerla en una parte o dar otra vuelta para no aunque acabemos igual todas pero siempre dando esa alternativa porque eso es algo que ayuda a la gente a empezar pues aquí al final nuestra tónica o aunque porque si ven que no pueden al final que no desistan nuestra tónica es el poder del equipo y el lema es el poder del equipo no abandonas a nadie y tienes que motivar y tirar por arriba de eso se trataba además del club en su lema lo dice o sea si solo llegarás más rápido pero juntas vamos a llegar más lejos con lo cual lo que necesitamos es apoyarnos entre nosotras y decir vale acabas de empezar vale hay ruta puedes hacer podemos salir y podemos ir juntas y podemos acabar juntas y tenemos muchas alternativas y eso para nosotras también es muy importante porque a lo mejor estás en un nivel de forma muy bueno pero tienes un día malo que también lo tienes y ese día no vas a poder hacer el alto de la cubilla o ventana o mozqueta o cualquier otro a Moniteiro claro igualmente el reto también lo tiene en cuenta tener en cuenta que es un club de triatlón que no es como alguien que se dedica solo al ciclismo es que corren y andan en bici y igual los entrenamientos para un triatlón son diferentes que para un ciclista de carretera que va a competir solo en eso entonces por eso también se han buscado dos modalidades de rutas alternativas y se va al ritmo del que se tenga que ir del que sea el último no se va a dejar a nadie allí además la ruta va a ser preciosa porque pasas por las hoces de Vega Cervera y Valdeteja y también por el puerto de Araya bueno es que los paisajes son muy guapos porque aquello es una reserva también natural y se va a tener en cuenta eso que hay una ruta igual de 50 kilómetros y la otra que sea de 80 pero no se va a competir y ellos mismos los triatletas que la mayoría bueno habrá gente que no conozcamos pero igual la mayoría son del Club de Madrid están de entrenar a su manera para su disciplina entonces bueno que se adapta que es que no vamos a por una copa de nada vamos a disfrutar a pasarlo bien a entrenar a mejorar si se puede y esa es la idea que no se sienta nadie prohibido de apuntarse porque se adaptará en toda la medida posible pues ya para finalizar solo me queda pediros pues que invitéis a la gente que se apunte pues ese retiro trinaz del día 12 al 14 de julio y finaliza la inscripción este domingo es que ya lo dije por desgracia no puedo ir para llorar pero bueno invitamos a que se apunten que no tengan miedo que es que para eso para eso van a ir para enriquecerse para aprender para conocer y para disfrutar de ese día o de esos días no lo que dijo no van en los retiros y en nuestras salidas y en nuestros enomanamientos no vamos a competir ahí existen competiciones y si queremos competir competimos y si no no pero en todos estos hermanamientos en todas estas rutas en todas estas actividades en ningún momento vamos a competir nos vamos a ayudar es una actividad diferente asturianos y asturianas que se apunten al retiro y que va a ser yo creo que muy interesante sobre todo la visita el punto fuerte de la neuróloga Vanessa Pittel y simplemente eso a disfrutar de las rutas de esa naturaleza además como en León se supone que va a hacer mejor tiempo pues entonces eso es otro punto también pues solo me queda daros las gracias y bueno desearos que disfrutéis de ese retiro el próximo los próximos días del 12 al 14 de julio y que al final cumpláis ese cupo de 30 personas o al menos lleguéis casi a ello y que se bueno si se puede repetir el año que viene por qué no y bueno daros las gracias porque al final siempre que a vosotros siempre estáis aquí siempre que se os llama espero que bueno que disfrutéis del verano de todas las actividades que tenéis bueno de ahora en adelante y si os parece nos vemos a la vuelta a ver cómo han ido bueno todas estas actividades del verano y cómo han ido el comienzo al final de los retos del propio club muy bien muchas gracias a vosotros gracias a vosotros y aquí estaremos para contároslo todo todo y gracias a todos los clubs que hay entidades que colaboran con nosotras y con nosotros que estamos encantados que quien quiera ponerse en contacto con nosotros pues estamos dispuestas para planificar algo que sea enriquecedor para todos gracias gracias a vosotros y ahora nosotros nos vamos no volvemos el miércoles que viene nos vamos de vacaciones pero en estos meses de julio y agosto les vamos a emitir las mejores entrevistas personales que hemos tenido a lo largo de este año aquí en Deporte Femenino y en septiembre volvemos con más deporte aquí en Deporte Femenino que tengan una muy buena noche y un buen verano ¡Suscríbete al canal!